Y esta noche se elige a las nuevas soberanas de los Vallecaucanos. Nuestra compañera Lady Escobar nos trae ahora el perfil de la señorita Cali, otra de las favoritas. Con Ginebra, Candelaria y Santiago de Cali como favoritas, hoy se llevará a cabo la velada de elección y coronación de la mujer que representará al departamento del Valle del Cauca en el reinado nacional de la belleza y recibirá la corona de la señorita Valle 2013, Tania Valencia Cuero. Hoy conoceremos el perfil de la señorita Santiago de Cali, Daniela Calarza. ¿Cuál es el mejor aspecto de su personalidad? Mi espontaneidad. ¿Lo que más aprecia de un amigo? La fidelidad. ¿Su principal defecto? La presa. ¿Su gran sueño? Ser señorita Valle y señorita Colombia. ¿Héroe de la vida real? Mi héroe, mi papá, mi papá es mi héroe de la vida real. ¿Lo que más detesta? Lo que más detesto es la injusticia. ¿Su color preferido? Mi color preferido es el rojo porque demuestra pasión. Si tuviera la oportunidad de hacerse una cirugía, ¿cuál se haría? Ninguna. La verdad es que soy natural, 100% natural y quiero permanecer así. El certamen tendrá lugar en el Teatro Jorge Isaacs y contará con jurados como Lucía Aldana, señorita Colombia 2012, la presentadora Carolina Cruz, Catalina Roballo, señorita Colombia 2010, Luis Fernando Martínez, gerente de Industria Licores del Valle y el cantante Jorge Hernán Baena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!